¿Qué pidieron por el texto? Por el texto, porque... ...están muy bajos, el sacrificio... ...está por la posibilidad de la tabla... ...y ahí lo teníamos que saber porque falta mucho... ...que todavía no llegaron a nada... ...prácticamente todo es una gran que faltan muchas finales... ...todavía por disfrutar, pero... ...el esfuerzo ahora lo disfruto... ...disfrutan porque... ...uno quiere mucha institución... ...y la verdad... ...me hace sentir cada vez jugando caminos por la calle... ...o... ...lo ando caminando por ahí, así que... ...sí, obviamente, es un momento especial porque... ...el momento de la calle, pero... ...sabemos que falta mucho y... ...y... ...ojalá que podamos conseguir el objetivo que queremos todos... ...que... ¿Vos sabés que uno habla cuando alguien se va a ir en la calle? ¿Se siente muy identificado? ¿Con este equipo? ¿Con el momento de ustedes? Sí, está bien, está bueno porque... ...esos, mostramos señales de... ...de la calle nosotros para afuera... ...y... ...mismo cuando pasamos momentos difíciles... ...no hemos ido hasta aplaudidos... ...eso... ...se ve en pocas canchas, pero... ...eso está bueno que nosotros con sacrificio, humildad... ...salimos, cumplimos... ...levantar cosas muy podidas y... ...y... ...hoy por hoy, la verdad, estamos en una posición de atrás... ...la que nadie nos reunió. ¿Ves que vos, el último... ...tomazo más importante de todos? Sí, fue... ...la verdad que fue importante porque fue... ...esí... ...fue decisivo... ...como suma para... ...unos kilos tiene que sumar pero que... ...de supuesto tiene que defender pero... ...el emocional fue... ...tomazo que fue decisivo... ...fue para mantener la punta... ...y obviamente que fue lo que ha hecho... ...fue el momento que no te quedo con Dios. Gracias. Muchas gracias.